Hola a todos, soy Sergio Martínez, profesor de Endocrinología y Nutrición 2 y tanto en este vídeo como en los siguientes vamos a hablar de las complicaciones crónicas de la diabetes. En concreto, en los próximos minutos hablaremos de forma general sobre dichas complicaciones y ya en vídeos posteriores hablaremos de forma específica de cada una de ellas. La diabetes, como sabéis, es una enfermedad muy prevalente que supone un elevado coste sociosanitario con elevada también morbi-mortalidad. Es cierto que prácticamente la mayor parte de los pacientes son asintomáticos pero sin embargo el principal problema que tiene la hiperglucemia es la posibilidad de desarrollo de complicaciones. Dentro de estas tenemos de dos tipos, tenemos las agudas y las crónicas. Las agudas son aquellas que se desarrollan en cuestión de minutos, horas, días frente a las crónicas que requieren más largo plazo para poder producirse. Dentro de las agudas tenemos tanto las producidas por una hipoglucemia como las producidas por un exceso de glucosa. En estas no entraremos en el presente vídeo, nos centraremos en las complicaciones crónicas que dependen sobre todo, hay otros factores obviamente, pero sobre todo de la presencia de hiperglucemia y de la duración de la misma. Las complicaciones crónicas de la diabetes pueden afectar prácticamente a cualquier estructura del organismo. Afectan a lo que son los vasos sanguíneos y en función del calibre de dichos vasos diferenciamos entre complicaciones microangiopáticas cuando son vasos de pequeño calibre y complicaciones macroangiopáticas cuando son de mayor calibre. Dentro de las microangiopáticas tenemos la oftalmopatía diabética y la enfermedad renal diabética. Hay quien también incluye la neuropatía, pero yo he preferido ponerla aparte dado que si bien hay una afectación de los vasos sanguíneos, también hay ciertas particularidades como luego veremos en otro vídeo. Dentro de las macroangiopáticas tenemos las que afectan a nivel cardíaco, tanto una cardiopatía isquémica como insuficiencia cardíaca, pueden afectar también a nivel renal, puede haber una afectación a nivel periférico con enfermedad arterial periférica, la presencia de aneurismas, etcétera. Es decir, cualquier vaso sanguíneo del organismo se puede afectar. Tenemos también la neuropatía, como he comentado, que puede afectar a cualquier estructura nerviosa del organismo y tanto la neuropatía como las complicaciones macroangiopáticas cuando hay enfermedad arterial periférica pueden contribuir al riesgo de desarrollar úlceras a nivel de los miembros inferiores, lo que se conoce como pie diabético. ¿Y por qué ocurren estas complicaciones crónicas? Pues ocurren básicamente, el nexo común que tienen todas es la hiperglucemia. Como consecuencia de esta hiperglucemia hay un aumento de la glicosilación proteica de forma que aumentan los productos finales de glicación. Además, se produce una autooxidación de la glucosa y por otro lado también se produce un incremento de la actividad de la vía de los polioles que como consecuencia tiene una reducción de los mecanismos antioxidantes. Es decir, estas tres situaciones lo que van a conducir es a un aumento del estrés oxidativo. Ese estrés oxidativo a su vez va a producir diferentes alteraciones y va a conducir finalmente a un incremento de la actividad de NF-k beta. NF-k beta es el regulador central de la inflamación pero además si hay otros factores asociados como puede ser la hipertensión va a contribuir también a que se produzcan estas alteraciones. Esa activación de NF-k beta lo que va a hacer es que se produzcan toda una serie de citocinas y de moléculas de adhesión que van a producir como consecuencia la afectación del endotelio produciendo inicialmente una disfunción y posteriormente ya una lesión. Como veis estos mecanismos son muy similares a los que ocurren en el desarrollo de la arteriosclerosis. Por eso no es de extrañar como veremos posteriormente que los pacientes con diabetes tengan un riesgo muy elevado de enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es importante diagnosticar y evitar que haya estas complicaciones? Pues es muy importante porque vamos a contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir también la mortalidad. ¿De qué dependen? Pues dependen fundamentalmente de la hiperglucemia. Es cierto como luego veremos específicamente en cada una de las complicaciones que hay unos factores que agravan esta posibilidad de desarrollo y evolución de las complicaciones pero lo que tienen todas en común es la hiperglucemia. La hiperglucemia tanto el grado de control metabólico es decir cuanto peor esté la glucemia peor o más riesgo va a haber de desarrollar complicaciones pero también depende del tiempo que esté o que perdure ese mal control. No es lo mismo una persona que tenga un mal control metabólico durante un año que una persona que tenga un mal control metabólico de forma crónica. De hecho hay múltiples evidencias diferentes ensayos clínicos los clásicos el UCAPDS el DCCT que demostraron que un aumento de la hemoglobina glicosilada de un 1% aumentaba tanto las complicaciones como la mortalidad. De hecho solamente un incremento de un 1% de la hemoglobina glicosilada supone un incremento del 40% del riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares. Por el contrario un descenso de un 1% de la hemoglobina glicosilada reduce tanto las complicaciones como la mortalidad y puede reducir hasta un 37% el desarrollo de complicaciones microvasculares y de forma global hasta un 21% el desarrollo de complicaciones diabéticas. Pero además de tener en cuenta el grado de control metabólico no debemos olvidar que existe lo que se conoce como el legado metabólico. Eso lo que quiere decir es que lo más importante es el control de la diabetes en los primeros años desde que se diagnostica. No quiere decir que luego no haya que controlarla pero lo que se ha visto es que esos primeros 10 años desde el diagnóstico es lo que va a marcar el pronóstico posterior ya que esos beneficios que se observan si tenemos un buen control en ese periodo de tiempo se mantienen hasta 20 años después. Como he comentado la incidencia de complicaciones se debe por un lado al mal control metabólico. Como vemos a medida que aumenta la cifra de hemoglobina glicosilada tenemos un incremento tanto de las complicaciones macrovasculares como de las complicaciones microvasculares. Pero también no solo depende del grado de control. Vemos aquí que cuanto mayor es la cifra de hemoglobina glicosilada mayor es el riesgo de que los pacientes desarrollen complicaciones microangiopáticas. En concreto aquí está representada la retinopatía. Pero vemos también que para una misma cifra de hemoglobina glicosilada el perdurar más tiempo en esa situación de alteración de hemoglobina glicosilada supone un mayor riesgo de desarrollar complicaciones crónicas. ¿Y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es detectar de forma precoz esas complicaciones para poner remedio. Hay que realizar a todos los pacientes con diabetes se debe realizar un despistaje de las posibles complicaciones. Hemos visto que había complicaciones a nivel renal por tanto deberemos hacer una determinación del filtrado glomerular y de la presencia de albuminuria. A nivel ocular descartar la presencia de retinopatía. A nivel neurológico una exploración para descartar que no haya que no haya problemas. ¿Y cuándo debemos hacer esa primera revisión? Pues esa primera revisión depende de si se trata de una persona con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2. Con diabetes tipo 1 la debemos hacer a los 5 años del diagnóstico. ¿Por qué a los 5 años? Porque el periodo que tardamos en diagnosticar una diabetes tipo 1 debido a que los pacientes tienen insulinopenia no tardamos más allá de 6-9 meses en hacer el diagnóstico. Por tanto en el momento del diagnóstico no ha dado tiempo a que se produzcan las complicaciones. De forma habitual se debe repetir ese despistaje a partir de los 5 años cada año. Es cierto que si hay complicaciones se puede reducir la frecuencia perdón se puede aumentar la frecuencia en la que haríamos ese despistaje. Por el contrario en la diabetes tipo 2 el despistaje se debe hacer ya la primera vez que vemos al paciente. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 podemos incluso diagnosticarla cuando el paciente ya tiene diabetes desde 5, 10 o incluso 15 años antes. Por tanto no sabemos cuánto tiempo está presente esa enfermedad y existe ya la posibilidad en el momento del diagnóstico de que se hayan producido complicaciones. De hecho un porcentaje considerable de pacientes que tienen un infarto se les diagnostica la diabetes en ese momento cuando ya la tenían previamente. Al igual que en la diabetes tipo 1 el despistaje se debe realizar también de forma anual aunque si hay alteraciones se podría aumentar la frecuencia de dicho despistaje. Además debemos tener en cuenta que hay algunas complicaciones que tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo en el caso de la retinopatía es muy importante realizar un despistaje durante todo el embarazo pero sobre todo en el primer trimestre del embarazo porque existe un aumento del riesgo de poder desarrollar retinopatía en ese momento. Hasta aquí todo lo que os quería comentar. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en los siguientes vídeos donde comentaremos específicamente cada una de las complicaciones. Muchas gracias.